...materia que vuelve a ser obligatoria y que jamás debería haber sido eliminada del currículum de nuestros jóvenes. ¿Qué se enorgullece? ¿Qué se enorgullece la música de la comunidad valenciana según enorgullece con sus 547 sociedades musicales y sus... 547? ¿A ti música dołożyli 2 música en el día de hoy? Era, y lo digo de corazón, incomprensible que una autonomía que concentra más de la mitad de las sociedades musicales de toda España eliminada la canción musicales en secundaria. ¡Viva Valencia! Prologó que muchos estudiantes tampoco la cursaron en cuarto y con las nuevas modalidades de bachillerato la música dejaba de impartirse en muchos institutos de la comunidad. ¡Viva Valencia!